¿Cómo te digo? Nosotros no nos tumbamos en ningún país, nosotros nos tumbamos a nosotros mismos, que se van a conductar. La lógica indica que esto no, o sea, ¿cómo? Están vueltos locos por el dinero como si esto se fuera a acabar mañana y quieren todos los reales lo más rápido, ya ni siquiera se cubren de que no sepan quién es. No, no tienen la más mínima vergüenza. Soy yo y ¿cuál es el problema? Es una vaina que tú dices, coño, o sea, se perdió todo. Se perdió todo. ¿Qué es salvable de esto en función de un proyecto país? Esa es mi gran preocupación, porque la historia de esto ha pasado miles de veces y lo que viene es peor. La retaliación es más dura y entonces nosotros a conciencia de eso vamos a dejar que todo esto siga así. Yo te lo juro, yo no, coño. Yo eso se lo escribí, por eso se lo puse al presidente. No sé cómo lo va a tomar. Y inclusive, hoy tengo la convicción que si a mí mañana me pegan un tiro y una vaina, el que dé la orden es por propio presidente. Yo tengo esa convicción. ¿Y quiénes son los ejecutores? Sus dos grupos. Tiene dos, o la DC o la DIN. Pero, porque yo ya entendí que ninguno de los actores que está ahí, ninguno de ellos mueve un dedo porque te dicen lo que te dice ahorita el ministro. No, yo, lo mío es con el presidente Chávez. Yo, él, todo. Él dice sí, él dice no. Entonces, obviamente, yo entiendo a Miguel cuando me dice, no, yo le pregunto al presidente Chávez, ¿qué va a hacer Miguel? Lo que el presidente Chávez diga, lo que va a hacer. ¿Qué hace Rafael? Lo que el presidente Chávez. Rafael, con los informes que yo tengo, el material este que yo te digo, dice que Rafael Carrizales y la Barbarita Arian está en prisión, por ejemplo, por el caso de Pedeval. Pero que el propio presidente Chávez dijo, a Rafael no lo toque. Entonces, tú dices, cuño, ¿a qué costo estamos dejando todo esto suelto? O sea, este... Y la Barbarita también es cubana. Es cubana, era ministro. Yo me acuerdo porque yo la conocí. Era una persona de mucha confianza de Fidel, su ministro. Yo no puedo creer que ellos... Cuño, me cuesta creer que haya sido puesta para eso. Yo creo que esas son desviaciones de ella. ¿Qué es lo que le ha pasado a los médicos de Barrio Adentro aquí también, no? Bueno, esas desviaciones vienen producto de esas vainas. Desde el contacto con la corrupción, tanto, tanto dinero que se vuelven locos. Todo lo demás tiene que estar igual. No puede ser distinto. Ni se diga... Yo, por ejemplo, cuando me dicen, no, pero si sacan, Rafael va a entrar el grupo de Diosdado. Por supuesto, yo sé muy bien, por ejemplo, todos los cuentos de infraestructura. Yo te lo juro, yo cuando Diosdado perdió las elecciones Miranda, yo por dentro pensé, yo dije, aquí, yo voy a saber. A nivel de conciencia, porque uno sabe los cuentos por los constructores, la vaina y cómo pagan ellas el 20% por obra, por vaina. Ahora les piden por adelantado antes de recibir la obra. Son mil millones, te he quedado cientos millones. Y entonces ahora sí te doy tu contrato de mil. Y después paren para que les paguen, ¿no? Pero les dan la vaina. Entonces yo dije, coño, si el presidente montó otra vez a Diosdado, en infraestructura que está clarito, coño, que necesita Diosdado en esa vaina. Y el primerito que ponen esa vaina es a Diosdado. Y dije, coño, vaina tan arrecha. Tipo que tenía que ir por una isla del exilio, no jodas. Y ahí está. Ahorita nada menos mal que lo están sacando para Monaga. Eso lo tiene, me dicen que está el tipo sufriendo, pues saben. Diputado por allá de Monaga, ni siquiera fue de Caracas. Pero bueno. Vamos a ver. Yo espero lo que tú me dices. Voy a esperar a darle tiempo a Miguel. Espero que me reciba los papeles. Empezá por ahí, porque si no me los recibe, lo que le di es el cuento, más o menos. Pero yo le puedo dar los detalles. Dónde están las cuentas, dónde está todo. Nombres de los testaferros que están recibiendo, por lo menos lo que yo detecté. Que eso es una agujita en un pal, es verdad. Pero tienen los hilitos y ahí empieza a investigar todo. Y él me dijo, inclusive me lo escribió. Me dijo, coño, yo los vuelvo verga. Coño, yo espero. Yo espero. Yo espero, porque si no lo que se está volviendo verga es este proceso, pero inclusive el proceso, este país. Porque, ¿qué va a quedar de esta vaina? No, por lo menos. ¿Ah? Un vacanso. No va a quedar nada. Bueno, Rolando, te dejo. Me voy, sigo mi camino. Voy, que mañana tengo full reuniones otra vez con los helenos. Gracias por ver el video.